El Tribunal Supremo absuelve a Teo. Pasó tres años en prisión acusado en falso por su exmujer de abusar sexualmente de su hijo. Teo no duerme. Se tumba y le levantan los calambres. No encuentra palabras. La ansiedad se convierte en dolor. De verdad, ocurre. Los brazos, las piernas y... ¿Tengo que ponerme en pie? No sabría cómo describirlo. El 30 de enero de 2013, su expareja le acusó de haber violado a su hijo. También de haber abusado del perro ante los ojos del niño, que entonces tenía ocho años. El juez lo mandó a la cárcel. Fueron tres años, dos meses y cuatro días, repite. El pasado mayo, tras la repetición del proceso, fue declarado inocente y puesto en libertad. Pero quedaba la incertidumbre, la posibilidad de volver a sufrir la noche en vela entre rejas. Su mujer recurrió el fallo. Ahora, el Tribunal Supremo le ha dado la razón definitiva. Es inocente. Esta vez para siempre. La sentencia lo deja claro. Absolución. Le piden 30.000 euros por una denuncia falsa de tocamientos en los pasados San Fermines. Una mujer navarra fue juzgada en el juzgado de lo penal número 1 de Pamplona, acusada de un delito de acusación y denuncia falsa, por el que se enfrenta a una multa de entre 5.400 euros, que le solicita la acusación particular, y los 9.000 euros que le pide la Fiscalía, y a una indemnización que oscila entre 9.000 y 24.650 euros, por los daños causados al joven francés, que estuvo detenido en los pasados San Fermines, acusado de realizarle unos tocamientos que no había cometido. La joven de Gandía que denunció la violación ahora dice que mintió. La mujer ha sido condenada a pagar una multa en un juicio. Giro de guión inesperado en el caso de la violación de la mujer de Gandía que tanta indignación había levantado durante las últimas horas. La mujer que lo denunció fue condenada el pasado viernes en un juicio rápido a un año de prisión después de haber confesado ante el juez que se había inventado por celos la agresión sexual. La denuncia de la falsa víctima ante la policía motivó la detención de seis hombres de entre 29 y 52 años, de origen pakistaní, cubano y argelino, con los que convivía en un piso. El juez decidió conmutar finalmente la pena de cárcel por una multa económica dado que la mujer carecía de antecedentes. La joven que denunció haber sufrido abusos en Estrada confiesa que la denuncia era falsa. La joven Villa Garciana que denunció haber sufrido abusos sexuales por una decena de jóvenes a la salida de una discoteca de Estrada el pasado 9 de diciembre acaba de confesar ante la Guardia Civil la falsedad de la denuncia. Por tanto, el equipo de policía judicial de la Benemérita que instruía la investigación acaba de cerrar el caso con la investigación de la joven por un supuesto delito de simulación de delito. Dos menores admiten que se inventaron por celos que habían sido violadas. Pusieron una denuncia falsa contra el novio de una de ellas y otro joven, y ahora ambas han sido condenadas por simular que habían sido víctimas de un delito. Afortunadamente, las chicas no tardaron en rectificar y acabaron por admitir ante los agentes que las atendieron en comisaría que nada de lo que habían contado era una completa fabulación, que se habían inventado la violación por los celos que sentía una de ellas. Las menores, denunciaron ante la Policía Nacional, a sabiendas de estar faltando a la verdad, haber sido objeto de agresiones sexuales por parte de dos individuos que las habían amenazado, identificándolos, si bien reconocieron finalmente que los hechos no eran ciertos, que habían mentido por celos, ya que, uno de los denunciados, era novio de una de ellas, relata la sentencia lo que ocurrió para que las presuntas víctimas acabaran siendo acusadas. Detenida una mujer en Almanza por simular un abuso sexual por un ataque de celos. Componentes de la Guardia Civil de Almanza han detenido a la mujer de 49 años de edad y vecina de la localidad almanseña, como presunta autora de un delito de simulación de delito, de carácter sexual. La supuesta víctima simuló el abuso sexual debido a un ataque de celos. La detenida quiso perjudicar al denunciado, al pensar que éste podría estar manteniendo algún tipo de relación con la pareja sentimental de la denunciante. Libres los seis detenidos por una presunta agresión sexual al ser la denuncia falsa. La joven ha confesado que la denuncia que puso por la supuesta agresión sexual era falsa y estuvo motivada por celos. Uno de los detenidos tiene orden de expulsión por su situación irregular. Los seis hombres de entre 29 y 52 años arrestados esta semana en Gandía, Valencia, uno de ellos por presunto abuso sexual, se encuentran en libertad después de que la joven denunciante confesara ante el juez que se trataba de una denuncia falsa por celos, según recogen los autos del pasado viernes del juzgado de instrucción número uno de Gandía. Una acusación de agresión sexual se transforma en imputación por denuncia falsa. Entró en el juicio solicitando una pena de dos años y tres meses de prisión contra un compañero de trabajo por un presunto delito de abusos sexuales y ha salido del mismo con la petición del juez de la apertura de una causa contra la denunciante por si ha cometido una denuncia falsa o falso testimonio. El acusado, se sentía atraído por la mujer. Por lo que iniciaron una ida y venida en los dos sentidos de mensajes a través de la aplicación para móviles WhatsApp, mensajes que la denunciante contestaba de manera normal en una especie de coqueteo mutuo, tal y como aparece en el apartado de hechos probados de la sentencia. Además, también se producían algunos contactos físicos en la empresa de manera disimulada y a los que la mujer accedía. Condenada por hacer falsas denuncias de violación contra 15 hombres inocentes. Gemma Beale, una ciudadana británica de 25 años de edad, ha sido condenada por realizar en repetidas ocasiones denuncias falsas en las que aseguraba haber sido agredida sexualmente y violada por un total de 15 hombres diferentes. Tras una larga investigación, la justicia ha probado que todos ellos eran inocentes, por lo que ahora Beale se enfrenta a un probable ingreso en prisión. Publicidad todo eran grotescas invenciones. Así lo ha concluido el Tribunal de Londres encargado de juzgar a Gemma Beale, quien ha sido finalmente condenada por realizar, repetidamente, denuncias falsas en las que decía haber sido agredida sexualmente y violada por 15 hombres diferentes. Juzgan a una joven por denuncia falsa de acoso y violación contra cuatro compañeros de colegio. Un juzgado de menores de Málaga ha comenzado este jueves el juicio a una joven, de 17 años cuando ocurrieron los hechos, por un presunto delito de denuncia falsa de acoso y agresión sexual presentada contra cuatro compañeros de colegio, para la que la Fiscalía pide inicialmente que se adopte la medida de 100 horas de prestaciones en beneficio de la comunidad. La vista continuará este viernes. Este procedimiento se inició después de que se instará la deducción de testimonio respecto de la menor, una vez que el juzgado de menores número 3 de Málaga decretó el sobreseimiento libre del caso abierto contra esos cuatro jóvenes a raíz de la denuncia interpuesta por la chica. En sus alegaciones iniciales, el fiscal explicaba que la menor compareció en varias ocasiones en la comisaría de Málaga relatando supuestos comportamientos vejatorios y degradantes contra su integridad sexual de las que decía había sido víctima en el curso escolar 2014-2015 por parte de cuatro compañeros, y que había recibido múltiples llamadas desde un número oculto. Un juzgado de menores de Málaga ha comenzado este jueves el juicio a una joven, de 17 años cuando ocurrieron los hechos, por un presunto delito de denuncia falsa de acoso y agresión sexual presentada contra cuatro compañeros de colegio, para la que la fiscalía pide inicialmente que se adopte la medida de 100 horas de prestaciones en beneficio de la comunidad. La vista continuará este viernes. Este procedimiento se inició después de que se instará la deducción de testimonio respecto de la menor, una vez que el juzgado de menores número 3 de Málaga decretó el sobreseimiento libre del caso abierto contra esos cuatro jóvenes a raíz de la denuncia interpuesta por la chica. En sus alegaciones iniciales, el fiscal explicaba que la menor compareció en varias ocasiones en la comisaría de Málaga relatando supuestos comportamientos vejatorios y degradantes contra su integridad sexual de las que decía había sido víctima en el curso escolar 2014-2015 por parte de cuatro compañeros, y que había recibido múltiples llamadas desde un número oculto. Investigan a una joven cuya supuesta denuncia falsa por violación mandó a la cárcel a su agresor. Una joven de Baracaldo ha sido citada este jueves para declarar ante el juzgado de primera instancia de Santoña por una supuesta denuncia falsa que interpuso en 2010 contra un hombre que fue declarado culpable de violación y que ha pasado los tres últimos años en la cárcel. Según informó la asociación Clara Campo Amor, que ejerció de acusación durante el juicio contra el violador, la apertura de este nuevo proceso ha provocado una recaída de la joven, que estaban recuperándose de las secuelas psicológicas de la agresión sexual. En declaraciones a EPP, la presidenta de la institución, Blanca Estrella Ruiz, consideró insólito que el juzgado de Santoña haya aceptado la denuncia del procesado, al que le quedan por cumplir otros tres años de cárcel. Condenan a una menor, por inventarse que había sido violada por seis hombres. La chica fabuló la truculenta historia para ocultar que había faltado reiteradamente a clase durante dos semanas. No fue necesario celebrar la vista oral del juicio porque la adolescente admitió su responsabilidad y se conformó con la pena en el supuesto de que incumpla lo establecido en la resolución judicial, la adolescente podría enfrentarse a un castigo más severo. Incluso existiría la posibilidad de que acabase encerrada en un correccional, que es la pena máxima que puede recaer sobre un menor infractor. El incidente que ahora ha zanjado la justicia, el fallo es firme, porque fue dictado con la conformidad de la acusada, ocurrió el 10 de marzo del año pasado en una localidad de la provincia de Granada. Ese día, la joven en cuestión y su padre, que era ajeno a las fabulaciones de su hija, se presentaron en el cuartel de la Guardia Civil para denunciar una agresión sexual múltiple. Posteriormente, la Fiscalía de Menores, que es la institución que instruye los asuntos en los que están involucrados jóvenes que aún no han cumplido los 18 años, concluyó que la adolescente era autora de un delito contra la administración de justicia, en la modalidad de simulación de delito, toda vez que, con conocimiento de su falsedad, ante funcionarios como son los agentes de la Guardia Civil, simula ser víctima de una infracción penal, detalla la resolución judicial. Una abuela se enfrenta a la cárcel por acusar en falso a su ex yerno de abusar sexualmente de su nieta. La Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado un año y medio de prisión y multa para una mujer que presuntamente acusó en falso a su ex yerno de haber abusado sexualmente de su nieta, en Piloña. La vista oral está señalada este viernes en el juzgado de lo penal número 1 de Oviedo, a las 11 horas según informa la Fiscalía en nota de prensa, el juzgado archivó el procedimiento abierto contra el padre de la menor ocho meses después de la denuncia, al considerar que el discurso de la abuela materna resultaba increíble. Tras una entrevista semiestructurada de la menor y de la acusada, el psicólogo adscrito al Instituto de Medicina Legal de Asturias concluyó que el discurso de la abuela materna era incoherente, el contexto del descubrimiento del abuso resultaba increíble, la conducta de la menor reflejaba que había actuado por presiones y se detectó la existencia de una recompensa a la niña pactada previamente. A juicio una mujer por denunciar falsamente un abuso sexual durante los San Fermines. Una grabación demuestra que la mujer mintió sobre el falso abuso por el que dos franceses han pasado un par de días en el calabozo. Denuncia falsa. Es lo que ha decretado un juez de guardia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra sobre la denuncia que interpuso una mujer el pasado sábado de San Fermines alegando haber sufrido tocamientos en un bar en la plaza del Castillo. Según el relato de la mujer, unos franceses abusaron de ella con varios tocamientos. Después su cuñado les recriminó su actitud y los franceses le agredieron. A raíz de la denuncia, dos ciudadanos de origen francés fueron detenidos y han pasado dos días en el calabozo. Al comparecer en el juzgado de guardia, los detenidos han mantenido una versión totalmente diferente del suceso. Una visión que ha quedado corroborada cuando se ha visionado una grabación de las cámaras que había en las inmediaciones del bar. En ningún momento los franceses tocan a la mujer, por lo que el abuso sexual no existe y la denuncia es falsa. Condenada una model o alemana por una acusación falsa de violación la estrella de televisión ha sido sancionada con una multa de 20.000 euros. La model o alemana Gina Lisa Lofink fue condenada ayer por un tribunal de Berlín a pagar una multa de 20.000 euros por haber acusado falsamente de violación a dos hombres. El juicio concitó la atención de toda la opinión pública germana, muy sensibilizada ante la laxitud de las penas para las agresiones sexuales a mujeres. La nueva ley animó a los abogados de la modelo a creer que podrían ganar fácilmente la querella presentada por esta, y la víctima intentó convertirse en un icono del movimiento no significa no. Pero la juez de Berlín no le creyó y señaló que no había indicios, ni pruebas fehacientes, de que hubiera sido violada. Ella mintió a propósito, dijo la juez Ángel Ebner. Hubo relaciones sexuales consentidas y Gina Lisa Lofink le dijo a los hombres que no quería ser filmada durante el acto sexual, añadió. La prueba decisiva que influyó en la decisión de la juez fue un informe pericial que demostró que a la modelo no la habían obligado a consumir drogas como denunció. Un inocente pasa ocho años en la cárcel tras una acusación falsa de violación. La víctima se retractó cinco años después de su denuncia y fue condenada a tres años por ello. La sala de lo contencioso de la Audiencia Nacional aprueba una indemnización de 650.000 euros. A la Audiencia de Almería le bastó el testimonio de la víctima para condenarlo a trece años de cárcel por violación. Sin ninguna prueba más. También a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que confirmó la sentencia. Gracias a las negligencias de ambos tribunales, el Karate Zitouni, marroquí residente en el ejido, Almería, permaneció en prisión durante ocho años y once meses a pesar de que no era el autor de los hechos que se le imputaban. Cinco años después de la presunta violación por la que fue sentenciado, la falsa víctima aseguró a la policía que había mentido y después fue condenada por ello. Ahora, la Sala de lo contencioso de la Audiencia Nacional le ha concedido una indemnización de 650.000 euros que tendrá que abonar el Ministerio de Justicia por el error judicial. Condenada por denunciar falsos abusos sexuales a menores. Según relata la sentencia que condenó a esta progenitora, esta a sabiendas de su falsedad y con absoluto desprecio a la verdad denunció que sus hijos le habían relatado que su padre veía películas pornográficas delante de ellos. Además, denunció que el hombre había realizado tocamientos en los genitales de la niña, de once años de edad, y también de su hermano, de nueve años. La mujer solicitaba además en la denuncia que le fuera suspendida la guarda y custodia que judicialmente había sido otorgada al padre de los niños años atrás. Por tales hechos, la mujer fue condenada como autora penalmente responsable de un delito de denuncia falsa previsto y penado en el artículo 456-1-1 del Código Penal a la pena de seis meses de prisión que le fueron sustituidos por 180 días de trabajos en beneficio de la comunidad y una multa de 1080. Además la condenada, que reconoció los hechos y se conformó con la condena, fue condenada a indemnizar al padre de sus hijos con 500 en concepto de daños morales. Detenida por simulación de delito la mujer que denunció a su expareja por ponerle pegamento en la vagina. El juzgado de primera instancia Instrucción 5 de Ponferrada, León, competente en materia de violencia de género, ha decretado la puesta en libertad de Irak, de 35 años, quien permanecía en prisión desde el pasado jueves después de que su expareja le denunciase por haberla secuestrado, agredido y arrojado líquido abrasivo en la vagina, al considerar que la mujer simuló los hechos. Los dos detenidos por denuncia falsa y simulación de delito, la mujer y su cómplice, pasarán a disposición judicial a lo largo de la mañana. El magistrado titular del juzgado de primera instancia Instrucción 5 de Ponferrada les tomará declaración y decidirá sobre su situación personal. La mentirosa del pegamento. Fue a un chino compró todo para simular un secuestro y violación. Me echó pegamento en la vagina, gritó a los cuatro vientos. Ahora están bajo sospecha otras siete denuncias que le puso, por las que Iván ha pasado ocho meses en prisión. La menor que denunció una violación grupal en Barcelona había interpuesto cinco denuncias falsas por derechos similares. Los mozos de escuadra identificaron a los integrantes de un grupo de hip hop de Nueva York que el viernes por la noche actuó en la sala Rapsmatats, Barcelona, tras la acusación de una menor de ser los responsable de una violación grupal. Se les ha retirado el pasaporte pero no se les ha detenido. Según Nacho Abad la declaración de la joven de 17 años no coincidía con lo que captaron las cámaras de seguridad aquella noche. La retirada del pasaporte se ha hecho como parte del protocolo de acción policial pero se espera que la banda lo recupere en las próximas horas. Nacho Abad ha asegurado que esta misma joven ha interpuesto otras cinco denuncias por hechos similares que fueron consideradas falsas. 15 meses de prisión por denunciar en falso que había sido violada repetidamente. El titular del juzgado de lo penal número 4 de Pamplona ha condenado por un delito de denuncia falsa a 15 meses de prisión y una multa de 8100 euros a una vecina de una localidad de Tierra Estella que acusó a un hombre con el que mantenía relaciones de haberla violado aproximadamente cada 15 días durante un año y un mes. La sentencia puede ser recurrida ante la audiencia de Navarra. El magistrado explica que en la denuncia se imputa a una persona un delito continuado de agresión sexual pues en ocasiones se refiere a la existencia de violencia y se habla de una situación continua en el tiempo desde, aproximadamente, el mes de noviembre de 2014 hasta diciembre de 2015. En esta imputación no caben medias tintas, o se forzó a mantener las relaciones sexuales, algunas de ellas con violencia, o las mismas fueron consentidas. Es decir, no podemos admitir que la acusada haya sufrido un error al interpretar los hechos que luego denunció. La continuidad de los mismos y su contundencia impiden que puedan ser objeto de graduación estimativa. O sucedieron o no sucedieron, expone. Así, el magistrado señala que en el procedimiento que dio pie a este juicio por denuncia falsa, tras valorar las numerosas pruebas practicadas, quedó perfectamente acreditado que no había ocurrido. Además, explica que el hombre ha precisado que la denuncia se formuló por la vergüenza que tenía la acusada por lo que pudiera pensar su familia, respecto a la relación que mantenía con él. Alegación razonable por ser él un hombre casado y de una etnia totalmente diferente al de la acusada, lo que puede derribar en una serie de prejuicios que, afortunadamente, poco a poco nuestra sociedad va superando. El magistrado condena a la mujer a 15 meses de prisión y una multa de 8100 euros por un delito de denuncia falsa. Además, deberá indemnizar al hombre con 15.000 euros. La supuesta víctima de violación en Seseña, una estafadora manipulada por el lobby feminista. Es la moda que ha impuesto el lobby feminista y todo el mundo quiere tener su minuto de gloria y sacar tajada, aunque sea hundiendo la vida de una persona inocente. Parece ser que se ha puesto de moda el presentar denuncias falsas por violación, agresión sexual o abuso sexual. La manada feminista tiene mucho poder entre las masas y el principal objetivo es denunciar, 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 al hombre blanco. Hay que atacarle, hundirle la vida, aunque, como en este caso, sea todo una farsa montada por la mente de una menor que quiere tener su minuto de gloria y, tal vez, sacar tajada de este montaje. Casualmente, no se detectó nada raro en las pruebas. Días después, la supuesta víctima fue sometida a otro examen médico, más gastos, y nada. No había nada que hiciese determinar que la chica había sido víctima de agresión sexual. Fue justo en ese momento cuando la menor se derrumbó y dejó bien claro que se lo había inventado todo, tirando por tierra su denuncia puesta tres días atrás. El caso había desatado el pánico en la localidad de Seseña. Una niña, como había relatado a la policía la menor, había sido secuestrada a la salida del colegio y arrastrada a un descampado donde había sido violada. Para más inri, la joven denunciante había señalado que el inventado agresor le había dicho que has tenido suerte porque no te has resistido. Toda una auténtica mentira que da mucho que pensar. ¿Hasta qué punto llega a la mente de una niña enferma para fantasear con tal mentira? ¿Hasta qué punto ha manipulado el lobby feminista a los menores, futuro de nuestra sociedad? No hubo violación en Gandía. La chica se lo inventó por celos. Los seis hombres de entre 29 y 52 años arrestados esta semana en Gandía, Valencia, uno de ellos por presunto abuso sexual, se encuentran en libertad después de que la joven denunciante confesara ante el juez que se trataba de una denuncia falsa por celos, según recogen los autos del pasado viernes del juzgado de instrucción N1 de Gandía a los que ha tenido acceso Europa Press. Según ha informado el bucete a Europa Press, el juicio rápido contra la joven se celebró el mismo viernes y fue condenada a un año de cárcel por la denuncia falsa, aunque la pena finalmente fue rebajada a una multa por conformidad y por no contar con antecedentes penales. La joven que denunció a la manada gallega admite ahora que se lo inventó. La Guardia Civil cierra las pesquisas ante la nueva declaración de la joven, investigada ahora por simulación de delito. Ni manada, ni abusos. La Guardia Civil ha dado por concluida la investigación en torno a los supuestos abusos sexuales cometidos por un grupo de chicos contra una joven de 19 años en la madrugada del día 9 en Estrada, Pontevedra. Según han informado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil, la propia denunciante se comunicó ayer con los agentes a cargo de las pesquisas para confesar que su denuncia era falsa. Previamente, la chica, vecina de Vila García, habría incurrido en contradicciones, lo que la habría empujado a admitir la falta de verdad de su testimonio. La chica está siendo investigada ahora por simulación de delito. La joven que denunció una violación en Málaga declara al juez que se la inventó. La chica, imputada por posible simulación de delito, alega que temía la difusión de un vídeo. La juez María Luisa Cienfuegos decretó el sobreseimiento provisional de las diligencias el 20 de agosto, después de emisionar el vídeo de la supuesta agresión sexual, grabado por un móvil de uno de los chicos denunciados, que en todo momento defendieron que se trató de relaciones físicas consentidas. El testimonio prestado en calidad de testigos por cinco feriantes, que vieron a los jóvenes en actitud amistosa y descartaron esa posible violación denunciada, fue otro indicio de peso para sostener la decisión de sobreseer el caso. El proceso que afecta a los mayores de edad quedó definitivamente archivado hace unos días, tras expirar el plazo previsto sin que se presentara recurso. La causa levantó un revuelo enorme en las redes sociales, sobre todo tras la decisión de archivo, y se registraron comentarios supuestamente ofensivos contra la juez instructora. El tono de algunos de ellos llevó al Tribunal Superior de Justicia, Sja, a emitir una nota de apoyo público a la magistrada. Finalmente esta noticia, tuvo final feliz, para los acusados. La denunciante de una falsa violación en Málaga acepta 10 meses de cárcel. La chica no entrará en prisión al carecer de antecedentes penales y reconocer que mintió. Tres alumnas de 11 años se inventan abusos sexuales para que expulsen a un profesor. Hacer una acusación falsa es algo muy grave, más aún si es sobre abusos sexuales y las que mienten son tres alumnas de 11 años. Las niñas no pudieron mantenerla coartada mucho tiempo y, cuando el caso fue llevado a juicio, una de ellas confesó que se habían inventado los hechos para que despidieran al maestro, según informa Metro. El docente explicó que sus familiares y sus amigos pasaron por un infierno durante un año. Solo gracias al apoyo de amigos y familiares pude continuar con la apariencia de una vida normal, aseguró el profesor, aunque también afirmó que su vida estaba arruinada. Una ouden sana admite que mintió al denunciar que fue violada 20 veces la acusada de denuncia falsa, que describió atroces agresiones sexuales, deberá indemnizar a las personas a las que acusó por los daños ocasionados en el informe elaborado por la policía judicial sobre las llamadas, el número desde que el supuestamente la trama la amenazaba si no accedía a sus pretensiones resultó ser suyo. El informe forense también acreditó que no presentaba lesiones a nivel genital, aunque si fueron apreciadas marcas en las piernas compatibles con objetos punzantes como clavos o alfileres. La inculpada compareció ayer en el juzgado de Lopena II, en donde aceptó, una sentencia de conformidad, un año de prisión y una multa de 1.080 euros por un delito de denuncia falsa. Además, deberá indemnizar a las víctimas con 4.000 y 3.000 euros, respectivamente por todo el daños ocasionados. Once meses de prisión por denunciar falsamente que había sido acosada sexualmente por su jefe durante 10 años. La Audiencia Provincial de Cantabria ha confirmado una condena a 11 meses de prisión y al pago de una multa de 2.250 euros a una mujer que presentó una denuncia falsa contra su jefe, al que acusaba de haberla acosado laboral y sexualmente durante más de 10 años. De esta forma, el Tribunal de Apelación desestima el recurso presentado por la mujer contra la sentencia del juzgado de lo penal N2 de Santander que la consideró autora de un delito contra la Administración de Justicia y la condenó además al pago de una indemnización a su jefe de 3.000 euros por los daños morales que la denuncia le causó.